. AL PARECER ANGELINA JOLÍ ESTÁ ARREPENTIDÍSIMA DE HABER PEDIDO EL DIVORCIO A BRAD PITT, ESO ES LO QUE DICE EL PORTAL HOLLYWOOD LIFE, UNA FUENTE CERCANA A LA ACTRIZ DIJO QUE ELLA Y LOS SEIS NIÑOS QUE TIENEN EN COMÚN EXTRAÑAN DEMASIADO A BRAD, INCLUSO LA FUENTE SEGURO QUE ANGELINA HA PERDIDO EL SENTIDO DEL HUMOR, QUE HA PERDIDO MÁS ESPESO AÚN Y ESTÁ MUY DELGADA Y QUE ESTÁ SUFRIENDO DE ATAQUES DE PÁNICO Y ANSIEDAD, ESTO SUCEDE UN DÍA DESPUÉS DE QUE LAS AUTORIDADES EN LOS ÁNGELES CONFIRMARAN QUE HAN EXTENDIDO SU INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO MALTRATO INFANTIL PARA DETERMINAR SI HAY UN PATRÓN DE ABUSO QUE INVOLUCRE A MÁS DE UNO DE LOS HIJOS DE LA PAREJA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.